en la ciudad de Petaluma y estamos muy felices de estar aquí con ustedes esta noche. Tenemos muy afortunados de tener a Megan Brandt Stauf, es una entrenadora de padres, coaching, hacer entrenamiento para padres. Y estamos muy emocionados de escuchar esta idea de cómo traer un poco de balance medio para que tenga sentido en nuestras casas, en cada familia va a ser diferente. Entonces buscamos lo que sería el mejor punto de equilibrio, de balance para nosotros y vernos de la manera más positiva delante de nuestros niños o niñas. También queríamos presentar a Megan, pero también queríamos presentar las posibilidades de Zoom. No vamos a tener la opción de levantar la mano ni usar el chat, pero sí tienen la opción de lo que es preguntas y respuestas, si lo tienen en español. También dice QIA, si está en inglés. Ahí pueden escribir en español. Jimena Gómez habla español, así que lo podemos contestar. Y a lo mejor no se les va a contestar en el momento, pero en algún punto de este webinar se les va a contestar la pregunta. Y bueno, ahora está mencionando que tienen interpretación en español, que es lo que estoy haciendo yo. Y lamenta que hablo rápido. Mariana está haciendo un trabajo súper genial en el otro canal, pero sí queremos dejarles saber a los que nos están viendo todavía en el canal de inglés, que en la parte de abajo del globito de interpretación pueden escoger el lenguaje en español. Está explicándoles cómo pueden escucharnos en español. Y aprender un poquito más. Espero que puedan hacerlo desde sus computadoras. Cosas electrónicas que nuestros hijos usan. Y vamos a estar viendo entonces sobre las redes sociales y lo que es todo, lo que es dispositivos electrónicos, cómo manejar un balance en la vida con estas nuevas tecnologías. ¿Cómo encontrar el nuevo balance, el equilibrio para nuestras familias en este sentido? Le damos la bienvenida a Megan. Estoy muy contenta de estar aquí, aprender lo que yo he aprendido. Voy a compartir la pantalla. Esta tiene una presentación, Megan, para nosotros. Y aquí ven que dice cómo empoderar a los padres. Una guía para lograr un balance. Yo soy madre de un chico de sexto grado. También soy certificada como entrenadora para padres. Pasé muchos años enseñando en preescolar y tengo un título de desarrollo infantil. Y también en salud holística. Lo que me llevó a crear esta presentación fue el deseo de encontrar un balance en mi propia familia, en mí misma. Y mi perspectiva viene de observar la sociedad, especialmente niños, niñas. O niñes, para ser más inclusivos. Yo crié en una casa con tres hermanas o hermanos. He visto muchos cambios a lo largo de los años. Pasé mucho tiempo explorando, haciéndome preguntas, los efectos de los electrónicos, los dispositivos electrónicos de mi propio hijo, de los niños alrededor mío. Entonces, como dijo Gina, a través de diferentes discusiones en el campo del desarrollo infantil y también estudios científicos que determinen encontrar un balance es elemental. No podés quitarles totalmente los dispositivos y sus teléfonos, pero encontrar un balance. Entonces, como voy a compartir con ustedes, a ver, primero quiero felicitar a todos por estar aquí, por tomarse el tiempo para encontrar maneras saludables de enfocar a las redes, a las medias digitales, a los dispositivos digitales, celebrar nuestros éxitos, lo que nos trae a este momento presente. Hemos pasado mucho en los últimos años y estoy asombrado de la resiliencia y la adaptabilidad de los padres y los niños. Mi intención aquí es decirles, utilicen las herramientas de empoderamiento para los padres y que funcionen y les brinden un balance para sus propias familias que pueden ser muy diferentes para cada uno de las distintas dinámicas familiares. Sabemos de los diferentes desafíos que hemos experimentado en las diferentes edades digitales, especialmente con toda la digital que hay expuesto hoy por día. Les vamos a dar herramientas sin culpa, sin avergonzar, sin sentir esas. Entonces, para esta presentación, usar el término media para definir cualquier dispositivo, algo que tenga una pantalla o internet. Puede ser televisión, puede ser Alexa, Google Home, puede ser cualquiera de estos dispositivos electrónicos que menciono. Que tengan una pantalla o que tengan acceso a internet. Si no les molesta tomarse un momento, piensen en las fortalezas, las fortalezas que tienen las media digitales, los dispositivos. Yo voy a decir dispositivos porque creo que es lo que corresponde. Entonces, a lo mejor preguntar a ver qué es lo que siente la gente, qué es lo que dicen ustedes de los dispositivos. Vamos a utilizar una herramienta que Ximena creó. Ahí lo compartieron en el chat. Ustedes pueden ir a esa página de internet. Y nos va a compartir un código. Entonces, si ustedes se conectan, si pueden, no, obviamente, si tienen como una computadora o si tienen otro dispositivo. Dice que no van a salirse de eso. Si van a este link que ella nos dio, escriban eso, escriben ese código y pueden escribir ahí algunos, cuáles son algunas de las fortalezas de las redes sociales, o perdón, de los digitales, de todos los productos digitales que hay. Ahí en el chat, entonces, repito, pueden hablar, pueden poner esa página web que Ximena compartió, ese enlace. Y luego, y luego, y luego por el código, ahí van a poner en esa nube de palabras, que es lo que se acomoda y ustedes sientan que sean las fortalezas de usar las redes sociales. Algunos dicen recursos, otros dicen información, la inmediatez, conseguir FAQs que son como recursos, información, ya dije. Ok, so we can start to see what, what we could utilize from digital media. ¿En qué podemos utilizar las medias digitales, o sea, los dispositivos digitales? Los dispositivos digitales son también bienvenidos. Aquí. Música en cualquier lado. La información es más grande, es porque, ah, qué interesante, dice que a medida que la gente más pone una palabra que es la misma, las palabras se hacen más grandes. Entonces, ¿qué es? Vamos a ver un momento o dos para algunos otros pensamientos. Awesome. Remote learning, immediacy, information, connection, facts, music anywhere, remote learning. These are great. Connection. Connection, I like that. Connection with family. Connection, conexion con las familias. Yeah. Great. Thank you, Jemena, for putting that up. Do we want to go back to Megan? No, salgan del enlace donde le pusieron las palabras porque ahí van a estar haciendo más actividades seguramente. Estamos volviendo, entonces. Ok, ¿estoy compartiendo la pantalla de nuevo o está mostrando? Sí, sí, puedes compartirlo ahora. Pregunta a Megan si ella sigue compartiendo la pantalla, entonces. Ahí seguimos, entonces. ¿Cuáles son esas fortalezas? Recién lo vimos. Vamos a hacer lo mismo ahora. Por eso les decía que no cierren el enlace. ¿Sobre cuáles son sus preocupaciones en las medias digital? No, sigue en el mismo. Ella habilita la posibilidad de escribir la próxima palabra. Entonces, ustedes van a la misma enlace donde estaban. Y me va a pedir que pongan una nueva palabra. ¿Qué es? ¿Cuáles son esas preocupaciones? Puede ser la mayor preocupación para ustedes, o para sus hijos, familiares. No tiene que ser. Y entonces, Jimena, ¿podrías poner esa palabra en español? Gracias. Estas son todas en mi lista también. Sí, definitivamente esa falta de conexión humana. Absolutamente. La falta de conexión humana. Adicción, otra vez, sale más grande porque es la que más describen. Cuando maltratan ciberméticamente. Ponen creativity, saquen, pero no entiendo muy bien qué hay que decirle, pero es como que te chupa la creatividad. Mal comportamiento luego, cuando le quitas los dispositivos. Absolutamente. A ver si podemos poner un chupo, ponen una palabra que... With addiction being the biggest. No entiendo. 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 Creo que estamos volviendo ahora. Entonces, como podemos ver, hay preocupaciones legítimas y hay algunos beneficios también. Entonces, ¿cómo crear ese balance? A veces nos preguntamos, ¿cómo crear un balance? Hay un balance. Lo primero es hacernos estas preguntas, no solo nosotros, pero también sobre nuestros hijos. Estamos conectándonos socialmente con familia, amigos. Estoy durmiendo bien, estoy comiendo bien, trabajo bien, voy bien a la escuela, tengo intereses en otras cosas, me estoy divirtiendo, lo estoy pasando bien. Entonces, si esas cosas no se sienten así en balance, lo primero, hay dos cosas que queremos ver. Una es el padre o madre y el chico, niño o niña, queremos mantener en, mantener en, es que el, tanto los padres o madres y los niños, niñas, están como eje y la conexión con nuestros hijos es el objetivo más importante. Entonces, si vemos desde el punto de vista de padres, hay cinco puntos de preocupación y vamos a ahondar un poquito más, pero no estar, no sentirnos con vergüenza, ni culpas, ni culpables, informarnos y estar conscientes de qué es lo que implica usar modelos de roles de modelos. Entonces, si vemos el punto número uno, no sentir culpa, vergüenza, entonces seamos gentiles con nosotros mismos. Ser padres puede ser muy devastador o llevarnos al desborde. Muchas veces, muchas veces operamos en un modo de supervivencia y mirar nuestras fortalezas y darnos créditos por encontrar maneras de resolver y buscar soluciones saludables. Entonces, con todo lo que estamos lidiando, sentirnos desbordados, lo que queremos hacer es ver cuáles son sus necesidades básicas, por ejemplo, dormir, nutrición, ejercicios, divertirnos. Si esas necesidades están cubiertas y si no, ¿qué podemos hacer al respecto? Una de las cosas es conseguir un buen grupo de apoyo, un sistema de apoyo. Tenemos familiares en la misma ciudad, donde pueden dejar a sus hijos, al cuidado de otros para poder hacer algo que sea personal, un grupo de concientización, de bienestar, terapias. Otro tipo de apoyo, otro tipo de apoyo, para saber que su sistema de apoyo es fuerte, si lidiamos con mucho estrés, ustedes tendrían que poder tener herramientas que sepan calmarlo, como la medicación, ejercicios de respiración, acupuntura, yoga, el tapping, que es EFT, poner agua fría corriendo sobre nuestras manos, ayuda a calmar el sistema nervioso. A veces, si eso es una prioridad, es un buen lugar para empezar, dice Megan. Cuidarnos y ser prioridad en el cuidado, a veces lo hemos escuchado, pero es importante, primero, como cuando volamos en un vuelo y caen las mascarillas, no podemos cuidar a otros si no nos cuidamos nosotros mismos, no puedes ponerte, no vas a poder ayudar a otros poniendo una mascarilla si no te colocas tú la tuya primero. Entonces, vamos a pasar al punto número dos, estar informados y conscientes. Hay tanta información que viene de manera tan rápida, que a veces nos desborda. Pero si nos enrealizamos en elementos de información en los cuales podemos movernos y manejarnos de manera segura, un recurso muy importante es una página de internet que está compartiendo también, que se llama Common Sense Media. Si ustedes van a ir a esa página de internet, van a poder escuchar sobre qué padres, cuánto tiempo en las pantallas es mucho, cómo causa depresión, estar en redes sociales, qué hacer si a mi hijo lo están maltratando. La página internet que ya habla está en el chat ahora, si quieren ir a hacer el enlace. En la página de internet se encuentra mucha información, información muy buena sobre pánico, sobre estar muy ansioso, sobre películas. Es un muy buen apoyo, es de mucha ayuda. Y la ciudad, el distrito escolar de Petaluma usa un currículum de Common Sense que le dicen en el sentido común. Mi hijo ha venido con actividades que los dos hacemos, que nos ayudan a ser ciudadanos digitales. Completamos una forma, como un acuerdo entre padre, madre, hijo, hija. Creamos un espacio libre de pantallas, sin teléfono, sin tablet. Por ejemplo, a la hora de cenar, de estar cenando. Y entonces te da ideas de cómo hacer eso, cómo resolver esa problemática. Otra de las cosas para estar informados y conscientes es saber sobre logaritmos y las plataformas de las redes sociales, cómo utilizan esos logaritmos. Como Twitter, Instagram, usan logaritmos para que ustedes se involucren cada vez más, como que no puedan salir de la computadora. Es una manera que genera contenido con el que a uno le gusta y te lo sigue continuando para que no dejes de ver. Chicos en TikTok empiezan a ver una cosa tonta de un catito y luego hacen click o hacen like, que es lo que le dan, un corazoncito. Y ustedes van a ver que le va a llevar mucho tiempo porque van a empezar a aparecer cosas más similares a los gustos. Entonces, si no hay control, va a mostrar a lo mejor cosas inapropiadas, todo dependiendo también del interés, ¿no? Entonces, en esta página de internet te muestra cómo utilizar los controles para poder limitar la exposición que hay en las redes sociales. Y otra manera de estar comprometidos es controlar, por ejemplo, cuando uno tiene que terminar un video y luego comienza otro atrás del mismo video, no hay un receso. Eso, entonces, entonces está siempre como siendo alimentado con videos, ¿no? Y lo mismo es aplicar para plataformas de streaming como Netflix. Y dice que está diseñado de manera tal de poder enganchar a la gente y mantenerlos enganchados. Es lindo ver una maratón de series, ¿no? Una, varias series, pero hay una razón por la cual esto hace sentirte bien. Los juegos, algunas de esas cosas, lo que activa es el centro de placer del cerebro, larga una hormona que se llama dopamina. Esa es la misma sensación de la hormona que se siente cuando se consumen drogas. No digo que mirar Netflix es lo mismo que consumir drogas, pero es la misma activa, el mismo sistema nervioso. Esa hormona que es la dopamina. Y es gran preocupación entre la gente cuando es muy sobreestimulada, sería. Y entonces hay mucha gente que es consciente. Tengo varios artículos que como reconocer los signos de las adicciones. Dice que podemos observar esas alertas, esos signos, ¿no? Y lo importante es no entrar en pánico, pero sí estar informados y conscientes. Otra cosa para estar conscientes es cuando está en tiempo en las pantallas, el sistema nervioso también se desregula. Entonces es importante tomar recesos de los dispositivos, a lo mejor cada 20, 30 minutos, salir aire fresco. Entender que su hijo va a estar desregulado después de que estuviera en pantalla. Entonces van a necesitar ayuda para regular antes de que ustedes le pidan que hagan algo. Entonces sacarlos, darle agua, sacarlos un poco afuera, antes de pedirles que hagan algo más. O sea, que les cuesta la transición de una cosa a otra. Si no tienen como regular nuevamente. Y entonces ahí ver cómo ustedes responden con el miedo, el enojo, con los castigos. Y eso genera desconexión con sus hijos, hijas. Entonces vamos a hablar sobre una herramienta que es el proceso de paz. Y vamos a mostrarles en qué consiste para ayudarles a resolver cualquier, casi cualquier desafío parental o como padres y madres. Una de las cosas de ser conscientes y estar informados es tener el consejo, escuchar el consejo de los expertos. Por ejemplo, la Academia de Pediatría Americana, sus siglas son AAP. Dice que todos los niños y adolescentes tienen que tener suficiente tiempo de dormir, ocho o doce horas. Y acá ella dice que les invita a agarrar esa información, que lo utilicen como un objetivo o como una guía. Si no están haciendo todavía ahí, digan, ok, todavía no llegué, pero ahí ese es el objetivo, esa es la meta. Y sepan que cada familia, por supuesto, es diferente. Yo sé que mi hijo necesita mucho más actividad física que una hora. Tomen el consejo que les doy, pero consideren lo que son las necesidades de su propio niño también. Y en el punto tres, ser un buen modelo o ser un buen rol, ejemplo, ser padre, modelos de nuestros niños. La hipocresía es donde surge. Especialmente los mellizos son de los que te relatan. Ser ese modelo, ser un moderador, además de mostrar un buen comportamiento, monitorear lo que los niños están haciendo. Esa es otra herramienta, ser monitorear, usar límites, pero no darles como un discurso muy exceso porque ahí lo entierran y lo van a empezar a hacer escondidas o simplemente los van a ignorar. Cuando están monitoreando, quieren comunicarse. Quieren comunicarse para conectar, no para castigar. Y después mediar. O sea, que queremos enseñar a nuestros hijos e hijas a hacer elecciones saludables cuando están solos y a medida que crecen, queremos hacer como ir pasos para atrás para darles ese espacio, que tengan la iniciativa ellos de cuidarse por sí mismos. Entonces, llegar a nuestro punto número cuatro, que era ser curiosos sobre nuestras respuestas o sobre todo cómo comportar las respuestas a nuestros, el comportamiento de nuestros hijos. Si somos de responder basados en el miedo, y de dar miedo, entonces si hay esos miedos legítimamente, pero no los quieres mostrar. Un miedo, por ejemplo, que no es real. Entonces, quieren asegurarse ustedes de... I'm sorry, I'm getting sidetracked a little bit. Bear with me, I'm going to take a deep breath. Esperen, voy a tomar una respiración profunda, porque hay mucha información para darles y justo le estaban... No quiero confundirme. A medida que somos curiosos, esas respuestas vienen sobre nuestro... ¿Cómo se dice? Una limitación. ¿Cómo se dice? Una creencia limitante. Esa es la palabra. Entonces, examinar desde dónde surge esa creencia, ese pensamiento que creemos, entender las diferentes de tener poder sobre o por debajo del... por encima, es la creencia que los chicos tienen que obedecer a cualquier causa, o sea, al costo de lo que sea y que es lo más importante que obedezcan. Y eso lleva a una desconexión. La otra parte del péndulo sería como... ser... como... menos... y decir, yo no puedo hacer nada porque no me escuchan. entonces uno como que no se esfuerza. Entonces, el objetivo es en poder... es trabajar con sus hijos para tener... confianza mutua. Hay una gran conexión y trabajan juntos para resolver problemáticas. De nuevo, dice que hay una gran herramienta. came up with it's the 10 steps of an empowered conversation and... 10 pasos de una comunicación empoderada. There's 10 steps to it and it's... Hay 10 pasos involucran distintos procesos que ayudan mucho a tener una conversación con sus hijos o su pareja. ayuda asegurándonos que las necesidades están suplidas, completas. Eso me lleva al próximo punto. Y sus necesidades están cubiertas. Y ahora hablo de las necesidades emocionales. Por ejemplo, si uno responde a los niños con pánico o miedo o enojo, es posible que estén pidiendo que se calmen y que necesitan cooperación. Pero pregúntense entonces cómo ustedes pueden darse conseguir lo mismo sin el enojo. Prestar atención a su cuerpo. ¿Ustedes se sienten a lo mejor desregulados? Les dijeron varias veces a su hijo o hija que dejen de jugar el videojuego, no la escuchan. Entonces, ¿qué le pasa a su cuerpo? ¿Están su corazón atriendo muy fuerte? ¿Están sus dientes crujiendo por...? Todas esas son señales de que están desregulados. ¿Qué le van a ayudar a prestar atención? Y ayudarlos a regularse ustedes mismos tomando respiraciones profundas, esas otras herramientas, una caminata en el exterior para calmarse. Y entonces cuando ustedes le responden o hablan a sus hijos se sienten empoderados porque cuando ustedes están empoderados el objetivo es claro, el mensaje es claro y probablemente sus hijos entiendan que tienen que hacer lo correcto. Acá estamos en el último punto que es los límites que vienen a través del centro de los valores familiares, ¿no? Desarrollar estos valores raíz de base, desarrollarlos en sus familias. El primero es, por ejemplo, ¿cuáles son los tres valores más importantes en su familia? Por ejemplo, los míos son la seguridad, la salud, la conexión y el amor. Entonces, ¿qué límites creo en mi entorno? para mí, media, seguridad debe ser si estoy, si yo veo que hay un desbalance en el uso o en algo, entro y pongo límites. ¿cómo modelas esos límites? Entonces, ¿cómo modelamos esos límites? Yo trato de usar el mío propio. Creo firmemente que es mi deber mantener a mis hijos firmes, saludables y seguros. Entonces, ¿cómo somos responsables para ayudar a nuestros hijos a ser exitosos en el respeto de los límites? La seguridad, la seguridad y la salud, como dijimos, son esos límites que yo tengo determinantes. Yo sé que mi hijo no es un valor para él todavía, en el caso de mi hijo, pero pienso en qué puedo hacer para crear un puente que lo lleve a ese valor. Entonces, cuando tengo esos valores en los cuales yo establezco los límites, a veces lo que la sociedad me dice, lo que los padres nos dicen cuando estoy lidiando con mi niño enfrente o mi hija enfrente. Y ahora vamos a hablar el niño o niña. Como padres, desarrollamos estos valores, tomamos responsabilidad por nuestras propias necesidades, tenemos una manera de calmarnos, estar informados, conscientes. Y ahora podemos lidiar con los niños, niñas. Hablo con los niños en general, ¿no? Pasamos a ir con los cuatro, conectar con los niños, a entender cuáles son las respuestas de los niños, considerar las necesidades que van por debajo o que están escondidas y incluir técnicas de resolución. La primera es conectar con, es como objetivo, ¿no? Conectar es centrar el mundo de ellos, sentir que cumplimos con su, cubrimos sus deseos, ¿no? Su taza, cubrimos su taza dijo ella, pero es metafórico. Los niños son adultos y una herramienta muy grande que encontré muy útil es algo que vino de algo que se llama mano a mano en los parentales, establecer un timer un temporizador, sacar las distracciones, no televisión, no teléfonos, y ustedes pasar tiempo con el, con su hijo, hija, y se llama como timing, que le dicen también establecer un juego, y esperar, empezar con cinco minutos, yo la primera que comencé con esto eran cinco minutos, parecía eterno, entonces empecé con dos minutos, puse un temporizador y construimos sobre eso, y ahora no necesitamos un temporizador, ahora lo hacemos por más tiempo, compartimos cosas y nos conectamos, es una gran manera de conectar. otra manera es a través del juego, los niños juegan, el juego es el lenguaje, cuando estamos a través del juego, establecemos límites, seguimos esos límites, les da confianza, un gran recurso un gran recurso para poder resolver, es como ser un padre que sabe jugar con ellos, está recomendando que al final de la presentación va a tener una lista de estos grandes libros que está dando y recursos. El punto número dos es entender cómo es la respuesta de su hijo a las redes o a los dispositivos, ¿no? Ya hablamos, están informados, conscientes, tiempo en pantalla, logra que los niños estén desregularizados, desregularizados, sí. Entonces van a necesitar un poco de tiempo y ayuda para volver a estar centrados y después de haber estado un rato largo en los dispositivos. Entonces una manera de poder hacerlo, como dijimos, movimiento, salir, estar en la lateral naturaleza, como cantar con las bocas cerradas que es como murmurando, como les dije antes, agua fría en sus manos y entender que hasta que ambos, ustedes padres y los niños estén regulados, no tiene ningún sentido pedirles nada ni exigir nada porque no van a obtener, no va a ser exitoso. Siegel called the yes brain and this hand model is a great way of explaining. Entonces dice que esto es una gran manera con esta mano de expresar sí, como lo que dice el sí, el cerebro, en la base del cerebro está representado por su muñeca y eso sería las bases y ayuda también con la respiración, el corazón que palpita, la imagen dos, la maja está con el dedo hacia adentro y se explica que es como la amígdala del cerebro y esta amígdala es sensorial y le dice la conexión al cuerpo le dice que hay peligro. entonces lo doblas los cuatro dedos sobre la amígdala esta es la corteza presprotal del cerebro que nos ayuda a manejar emociones, a hacer decisiones complejas, a tomar esas decisiones complejas. Esta parte del cerebro no está todavía desarrollado porque tienen más o menos 23 años así que van a necesitar bastante ayuda cuando suceden emociones están altas cuando hay miedo emociones la corteza frontal se vuelven ustedes desregularizados por eso a veces es difícil hacer decisiones saludables cuando uno está enojado entonces el cerebro necesita el contexto para poder volver a conectar y estar centrado considerar el comportamiento de nuestros hijos es importante entender todo comportamiento es la necesidad de algo de lograr que les demos algo entonces yo pienso que soy adicto a la tecnología pero no soy adicto a mis amigos cuando veo por debajo del comportamiento vemos la necesidad de las ganas de pertenecer cuando hacemos eso podemos ayudar a nuestros niños o niñas a suplir esa necesidad de estar con amigos que no tiene que ser necesariamente con tecnología pero si vemos a la tecnología como un problema entonces no estamos cubriendo la necesidad y evaluando la necesidad entonces con un gran comprensión de la necesidad podemos obtener mejores opciones y cubrir esas necesidades porque acuérdense conectarnos de manera calma con ellos abre línea el canal de comunicación cuando ellos se sienten seguros y a salvo van a escucharlos mejor y entender mejor el punto de vista de los padres ¿no? Acá está Jim Gaffigan se hicieron que hay que tener un niño en la escuela trabajando es lo mismo que tener un dispositivo jugando Minecraft es como tener un Weight Watchers es donde se hace las dietas una reunión desde el lugar de los Weight Watchers el Wendy's es como que es muy tentador para los chicos darles un dispositivo que jueguen y es como nosotros está la dieta y llevarnos al lugar donde nos vamos a tentar ¿no? Entonces explica el paso y la importancia de estar en control uno estar autocontrolado uno mismo el chico no escucha por ejemplo le pedimos por ahí mucho entonces ella Megan dice ¿cómo volvemos al contenido de lo que estamos preocupados cuando nuestros chicos son jóvenes nosotros elegimos por ellos hacemos esas elecciones por ellos es mucho más fácil tomar las decisiones porque no no son muy conscientes de lo que hay fuera a medida que crecen queremos que ellos puedan elegir por ellos mismos y el objetivo es ayudarlos a tomar buenas decisiones recordemos que está bien chequear pero es mejor avisarles voy a estar chequeando para no atraparlos sino ayudarlos siempre seguir con una conversación sobre lo que encuentran en los textos en las aplicaciones entonces muchos niños usan las redes sociales y van a esos lugares sin problemas pero si cometen errores podemos ayudarlos y guiarlos a hacer mejores decisiones o tomar mejores decisiones entonces es realmente importante cuando intervenir cuando cómo saber si su hijo está abusando del uso de la pantalla o de los dispositivos o estos síntomas que yo digo ahora es cuando intervenir son si sus hijos le causa problemas en las escuelas o con amigos es cuando podemos intervenir si los síntomas mejoran después de tres cuatro semanas de no tener dispositivos electrónicos entonces sabes que fueron los electrónicos lo que causaban los problemas y entonces ahí tienes que tomar esos pasos seguros para ayudarlos podemos usar los controles parentales podemos apagar el internet cosas así pero eso no ataja el tema central ellos encuentran maneras a internet en otros lados pero seguramente si ustedes les dan las herramientas correspondientes y hablan sobre y le dan los valores importantes centrales y les dan para la opción de no sentirse herramientas para que no se no se sientan avergonzados ni apenados ni apenados y los va a ayudar a conectar mejor con sus hijos entonces aquí si queremos hacer un escenario de si como que vamos a interpretar si alguien tiene un ejemplo le preguntan le piden a su hijo que salga del dispositivo y no lo escucha a ver si alguien quiere jugar este rol podemos hacerlo como hacerlo le pregunta a jimena y a china pero podríamos intentarlo lo mejor si alguien quiere compartir una situación vamos a abrir el chat y lo pueden escribir ahí o has something que they would like to go through this process and then from there I'll allow them to unmute themselves y ahí nos vamos a dejar a situación a scenario a mí me pasó esto en mi casa y cómo me tengo que manejar entonces lo pueden escribir en el chat acuérdense que jimena habla español así que lo podemos traducir también a mí me pasó a mí me pasó a ver si encontramos una manera que ella pueda contarnos okay you can talk now you are good you bring your situation to megan i don't know how to do that my situation is my daughter y tiene 15 años y dice que es como que se siente que la hija está en un nivel de adicción tan alto como una droga que tomamos un receso por cinco días en las vacaciones y tenía electrónicos y estaba social y participaba y se reía con la familia y generalmente son discusiones constantes he estado mucho tiempo jugando constantemente chateando con amigos lo cual eso no sería un problema el único problema es el bullying cibernético que la ha llevado a estar aislada y depresiva a veces tiene como altibajos mucha ansiedad a veces tiene muchas altibajos donde no quiere socializar con amigos ahora casi no tiene amigos cercanos entonces dice que se encuentra en un punto con terapia y todo pero dice que ella siente que es el electro los electrónicos lo que le generan esa adicción y dice que sí que ella no está sola en esto expresó muchas cosas christie entonces parece que vamos a elegir una de las cosas que mencionaste que que quisieras establecer un límite o una preocupación que vos tengas que elija una de todas las que compartió tratando de reducirlo le pedís que salga de su dispositivo y que vaya a hacer su tarea y ella no lo está haciendo es una batalla dice entonces lo que quieres tendrías que hacer primero esto no va a resolver toda you know addiction that kind of thing but this maybe help pero lo mejor te ayuda just like a start te da un comienzo te da un comienzo te da un comienzo entonces vas a tu hija o hijo te sientas al lado si lo permiten por supuesto y ser presente estar presente ahí y a veces preguntarle ¿qué es lo que estás haciendo? ¿con quién hablas? y yo sé que no quiero hablarte ahora salga aquí entonces tú le puedes decir ¿qué momento sería bueno para que hablemos? entonces entonces si estás presente es que te permite estar presente entonces puedes decir algo te veo te veo te veo te veo enganchada haciendo eso te veo detenida haciendo esto entonces mostramos empatía y sé que es difícil por ejemplo decirle entiendo que ahora sería difícil poner tu teléfono y hacer otra cosa y yo también te entiendo entonces le pones la empatía que sentís de lo difícil que es dejar el teléfono para hacer algo ¿no? y luego pasamos a la letra A es A de reconocimiento en inglés es acknowledge es el reconocimiento y la validez de ese sentimiento cuando le pedís yo te pido que lo apagues y no lo apagás entonces ¿qué es lo que sentís cuando? y aquí solo escuchas sin juzgar no decís nada solo escuchas el reconocimiento y validez de su sentimiento del enojo lo que sea que siente cuando le pedís que apague el teléfono o lo que sea estar activamente escuchando y analizar lo que te está diciendo but can you maybe give me an example of what she might say after you have said I've asked you to I've asked you to She's asking Christy que le diga un ejemplo de que contesta cuando ella le dice que salga o deje el teléfono a ver si ella a ver si ella después le contesta no me puedes obligar no te lo voy a dar es mío porque lo querés no lo necesitas es como mi confort es la única manera de conectar con amigos esas son algunas de las cosas que ella responde let me pick one otra vez déjame elegir una you've asked her to get off you le pedís que deje o se desconecte y le preguntas que está pasando y dices es la única manera que puedo hablar con mis amigos y ahí mostras empatía otra vez y le decís otra vez lo mismo si te entiendo es importante estar conectados con amigos y también es importante que tomes un receso yo soy tu mamá en mi trabajo mantenerte segura te amo y te quiero mantener segura y a salvo a mí me gustaría ayudarte a que dejemos a que dejes el dispositivo que entonces qué es lo que pensás que necesitas para bajar ese celular o apagarlo o desconectarte ahí la escuchás exploras una solución juntas exploran entre las dos una solución viable por ejemplo bueno te voy a dejar cinco minutos más piensas que puedes mantener cumplir ese tiempo o sentís que te puede ayudar poniendo un temporizador y así dependiendo de lo que dice y qué es lo que está pasando pasas explorando la última letra que es la E de explorar una solución juntos y son parte de la solución entonces no está impuesto que mantenés firme es que vos es tu deber como padre madre mantenerla segura y si ella la pelea preguntarle otra vez qué pensás que tengo que hacer para ayudarte y ver con qué contesta a veces a ese punto en ese punto siempre termina diciéndome te odio salí de mi cuarto y la agresividad ya es muy común dice aquí cuando estás centrado cuando vos estás seguro es donde es muy importante es muy importante de recordar que no es personal lo que te dice está experimentando lo que es la abstinencia del dispositivo y tratarlo como tal y te dice que está desregulada y avisarte que tiene que regular entonces ¿cómo es eso? me pregunta cómo sintió dice que sintió muy bueno que de mucha ayuda muchas gracias por compartir sé que es difícil ser vulnerable de compartir estas cosas así que lo apreciamos mucho porque creo que ayuda mucho a mí también me ayuda dijo la mega gracias desafortunadamente esto no es una sola solución no hay una píldora mágica cada familia debe encontrar qué es lo que mejor funciona individualmente para esa familia y lo que encontré más de como desilusionante es que la tecnología sigue evolucionando mi hijo sigue creciendo y es un nuevo desafío y llego a la conclusión que voy a tener continuar ajustándome y ajustar lo que hago estar presente informada y apuntar a tener una conexión de amor amorosa he visto la luz al final del túnel con mi hijo eran comportamientos de adicción que ahora no veo pero no quiere decir que no pueda volver a surgir así que tengo que estar consciente así que tengo que estar consciente es aquí es donde tengo algunos recursos el sentido común acá están todos los recursos que se hablaba de y de preguntas si tienen las chicas otro otra red otro enlace dice que common sense media que es esa página primera los maestros lo usan en los salones y sabemos que eso está pasando en los salones al menos dos veces al mes con alguna clase utilizando dispositivos y algunos padres están mandando esa información a los padres y eso es algo que se les enviaba a las familias luego de hacer una lección se les daba estos recursos y si no es un buen lugar de recursos para varias temas de redes sociales no solo tiene que ver con lo que pasa en los salones sino también maneras de utilizar y aplicar esas lecciones y aprendizaje que películas son apropiadas para las edades así que dice que es muy importante y es una de las más las que más yo iría otro recurso sería yo misma como entrenadora de padres en power pero hay cursos que empodera a los padres de técnicas de parentales entonces me pueden ahí en grapefruitparenting.org que es desde ella la lista de libros es también muy buena esa literatura porque no es solo las redes sociales o los dispositivos se trata de la conexión entre los niños y los padres queremos agradecerles a todos si podemos hacer preguntas y respuestas ya hay una para Megan que vamos a dejarla que se contesta donde puedo encontrar lo que ella comentó ante los 12 pasos para empoderar las comunicaciones con mi hijo que mencionó y 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 mientras les damos tiempo a que se escriban su pregunta, le agradecemos por Jimena y yo hablamos, revisamos toda la presentación. Y después de eso aprendí tantas cosas, aunque yo ya lo había visto. Estoy muy agradecida que hayas podido venir y ayudarnos como familias. Todas nuestras familias están intentando encontrar el balance correcto. Se trata de siempre estar evolucionando. Y entonces es importante tener estos tips y recursos. Encontrar el balance para cada una de nuestras familias. Y te apreciamos mucho. También a todos ustedes que se unieron. Y quiero agradecer a Jimena por estar aquí y ayudar a apoyar esto. A Jimena por ayudar y apoyar esto. Gracias. Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta? A ver si hay más preguntas. Creo que hay otra. Hay alguien que está agradeciendo. Bueno, muchísimas gracias. La página de Mega, vamos a compartirla. Que era la que estaba parenting. Ahí la compartieron de vuelta. Y pregunta si los chicos deberían tener diferentes electrónicos para juegos que para tareas. Dice que sí, que esa sería una buena idea. Yo sé que los iPads tienen filtros. Tienen acceso a poder videos y esas cosas. Pero al menos te sientes confiado de que no van a... No va a ser inapropiado porque tenés controles parentales. Todavía es una distracción. Pero mucho más desafiante es tener un dispositivo donde estás estudiando y jugando. Entonces es tentador. Se explica que en mi casa tenemos en la oficina. Y vamos a terminarles. Los dispositivos se quedan en ese lugar organizador. Y tenemos un Chromebook para la escuela. Otro iPad para la escuela. Él tiene su computadora para juegos. No phone. No phone. No phone until it's 30. No hasta que tenga... Dice que no va a teléfono hasta los 30 años. Qué divertido. Escondido. Question from Christy in the chat. Thank you, Megan. Thank you, Christy, for this question. Are there any other questions? A ver si hay más preguntas que quisieran compartir o algo que quieran decir. Más como un comentario, ¿no? Dice que ella tomó la clase, una docente, Ray Palermo, que dice que tomó la clase y que las recomienda altamente. Otra pregunta. Si los chicos te pueden robar el electrónico después que se los quites. Dice que es un proceso que sabes que van a encontrar una manera de volver a buscarlos, a encontrarlos. Entonces te comprometes con el chico a resolver el problema. Lo que hicimos yo en un momento fue planificar con mi hijo. Vamos a hacer un plan. Y él estuvo de acuerdo. Y firmó como un contrato. Entonces, si no seguimos los planes y van a robar, no le grito ni le castigo. Le digo simplemente, no pudiste mantener tu palabra de que dijimos estábamos de acuerdo, que no íbamos a tenerlo ahora. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Es lo que pensás que te va a ayudar a recordar que no tienes que hacer eso. Bueno. Pero mi hijo. Bueno, entonces, si no me recuerdo y voy a comprarlo, entonces quizás no tengo tiempo de pantalla en domingo. Dice que él mismo se pone sus límites y se autoevalúa y dice, bueno, a lo mejor si no cumplí con esto, puedo hacer que pase esto. Otro. Y pregunta si eso le ayuda con la respuesta. Respondiendo a la pregunta, va. I think we did. But we'll wait and see the response there. We definitely didn't get answered the question. You and I just wait. Yes, thank you. We got a response. Perfect. Are there any other questions for Megan, our wonderful presenter who has so many tips and tricks for us. Suggestions. Okay. Well, as I said, thank you so much, Megan. This was very insightful. La agradecemos a Megan. Que fue de mucha ayuda. And I know some of you, some people had emailed as well. And I will put it out there. Mucha gente mandó correos electrónicos y vamos a reportar, a contestarlos. Vamos a poner la grabación a los que no pudieron verlo y con esto, si alguien lo vio y les pareció interesante, compártanlo. Y mi buena nos agradece. A wonderful presentation this was tonight. We still appreciate that. Thank you. Thank you for the opportunity. It's a passion of mine. Gracias por la oportunidad, que es una pasión que yo tengo y que me encanta compartir. Para los que nos están viendo, tenemos dos más noches que vamos a estar, uno es en febrero 10, va a ser una presentadora en español. Sobre salud, comunicaciones, de salud mental. Vamos a tener traducción simultánea en inglés y otro en febrero 23 sobre comunicaciones saludables. Y vamos a estar con Gina también y juntas aprendemos mucho. Muchas gracias a Megan también. Así que espero que tengan una buena semana y buenas noches. Adiós.